Están ahí. Hace tres horas que esperan. Pero otra vez, Ana. Va, tenientes. Pero qué guapos son. Ana, los militares empiezan a ser guapos cuando ascienden a generales. Además, esta noche no podría salir ni con el ministro de la vida. Hola, Gabriel. ¿Sabes qué día es hoy? Pues no sé, espera. Vamos a ver. Ayer fue jueves. Qué calamidad. Hoy hace un año que nos conocimos. Una flor bien aprovechada. No se te resiste ni una. Les ha gustado un disparate a los dos. No te preocupes. A lo mejor has ido para abarceros. Yo creo que os equivocáis. La chica demuestra un gran respeto por los ancianos. Además, es una chica inteligente. Cambia un clavel por un collar. Pero el clavel es rico. Pues yo creo que esta vez has pinchado en hueso. Os aseguro que sería cuestión de un par de días. ¿Piensas pedir permiso al señor de la flor? ¿Qué? ¿Os gustaría hacer una apuesta? Una cena por todo lo alto para los que estamos aquí. Hecho. Bravo, Javier. Comeremos a tu costa. Esperemos. Espera.